Seguro Todos tú y yo Sé que el amor No fallará Cuando estoy junto a ti Solo puedo sentir Que este amor vivirá eternamente Los segundos serán Más valiosos quizá Porque el mundo cambia continuamente A tus besos Yo me rendí A tus brazos Volveré Seguro que habrá lágrimas Verás Seguro que habrá Miedos que afrontar Mas si luchamos juntos Tú y yo Sé que el amor No fallarás No fallarás En mis sueños estás En mis días estás Siempre tú Viajando en mi mente En mi vida entrarás El primero serás A quien yo A quien yo siga Tan ciegamente Él A tus besos A tus besos Yo me rendí A tus brazos Volveré Volveré Seguro que habrá Lágrimas Verás Seguro que habrá Miedos que afrontar Mas si luchamos juntos Tú y yo Y yo Sé que el amor No fallará No fallará No fallará No fallará No fallará calles No fallará No fallará No fallará No fallará No fallará Guida No fallará No fallará Me manda Seguro que habrá Mielos de afrontar Mas si luchamos juntos tú y yo Sé que el amor no fallará Es duro el camino ya lo sé Seguro habrá pruebas en nuestra fe Contigo seré hermoso caminar Mielos de afrontar